Si, el domingo diga, los compadres, los de la vieja y la nueva Diabla, dejaste el brachel en el dutch, la cuchibac tiene cash, en mi celebra un collage Esas dos no hay que temblan de los Nicki Minaj, tú me dejaste una huella, tu otra es una porra Serio en cotorra, te ves cabrón, no te duerme con gorra, contigo nadie se enzorra Te mueves como si estuvieras poseída, trae vida agresiva, el que te come jamás te olvida De mi perdición, una tentación que yo no controlo, siempre te pienso cuando andro Dígame el DM que ahora estoy solo, ya tú sabes el protocolo Una sustancia que motiva, eres una diable y quiero más Tú sí sabes que me activa, contáñame de tu maldad Es que cuando te treco encima, la nota no quiere bajar Tú siempre matando la liga, eres una diable y quiero más Esto se ha vuelto un hábito, la bella que era en pila auto automático Contigo tuve un lenguaje estántico Y si te vuelvo a ver, te voy a meter Si parece el sueño, te perdono Tú sí, que sube nota y como me marea Tú sí, que estás grandote y pa' que entre lo babea Veo a las otras feas, después que a ti te tuve Parece estrella por lo que veía, siempre estuve Te bajé de la nube, después de dos venía Cómo bajas y subes, cómo te entretenía Qué bella te tenía, seguida que te vi Cuando usas sustancia rápido, tú quieres pi Droga te pones bi Con tu amigui que te ducha Grita que el vecino escucha Yo no voy a coger lucha Traga ahí que no te embucha Fuma y no tose La panty color fucha Quita pa' que yo goce Conmigo vacila, olvídala ahora Échale saliva, te lo meto ahora Anamá la puntita pa' que no te duele Pasó la manita, tú solita vuela Conmigo vacila, olvídala ahora Échale saliva, te lo meto ahora Anamá la puntita pa' que no te duele Pasó la manita, tú solita vuela Una sustancia que motiva Eres una diablo y quiero más Tú sí sabes que me activa Contágiame de tu maldad Es que cuando te trepo encima La nota no quiere bajar Tú siempre matando la liga Eres una diablo y quiero más Ando en un carrusel La nota sube y baja Tu sí, LCD La indica me relaja Escuchando a nirvana Si la mente se anajangue con mis panas Loco, hasta mañana Sin poder y a marihuana D&T, siempre entramos VIP, loco humilde y real G Soy notorio, V.I.G. Tú te vas conmigo, G Rain range, rover No me voy, game over El Tusi, el Popper Estoy loco, el G&T Siempre entramos, VIP Loco humilde y real G Soy notorio, V.I.G. Tú te vas conmigo, G Rain range, rover No me voy, game over El Tusi, el Popper Estoy loco, el Joker Una sustancia que motiva Eres una diablo y quiero más Tú sí sabes que me activa Contájame de tu maldad Es que cuando te treco encima La nota no quiere bajar Tú siempre matando la liga Eres una diablo y quiero más Eres una diablo y quiero más El Tusi, el Dio, el Dio, el Dio Coddy, el Dio Yau, Cime Toco humilde y real Durán de Koch Súper Alecí, el Dio La A y la F Andamos con los Pipo Nois up Gios Gattes Nosotros somos la escuela Dímelo, Coco Los profesores Ellos saben Master Chris 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 Gracias por ver el video.